Habrá tiro de esquina desde la izquierda, se va armando el partido en Santa Fe. A la vera del río Salado. Señoras y señores, córrer desde la izquierda para la crema. Ya al área va González, se mueve para ir a buscar Carnielo, llega Fontanini, Brum. Por supuesto el Chispigandín, va a pegar Castro. González en el punto penal, ahí está Fede. Viene el pelotazo, primer palo, Brum. Gol de la crema de Atlético Rafaela. Martínez Brum, en el primer palo, el centro bajo, abre el marcador. Es puntero del torneo, el conjunto de Rafaela. Lo gana 1 a 0 a los 11 de este primer tiempo. Se abre el marcador en Santa Fe, Brum, para la crema. Y quien había sido el centro de las críticas en Rafaela por las dos jugadas anteriores en lo defensivo. Martínez Brum, gana en el primer palo. La pelota le pega a Cárdenas. Sí, señor.